Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones acerca de normas internacionales de información financiera y el formulario virtual 710. Ambos temas probablemente uno diga, bueno, están separados, no, confluyen, sí, y si la empresa no aplicó NIF o si la empresa aplica NIF, ahí está el dilema. Existen diferentes posibilidades de ver el tema. Bueno, muchas veces cuando nosotros usamos la declaración anual y vamos a visualizar, vamos a visualizar algunos aspectos básicos en la sección determinativa, vamos a ver que nos aparece un mensajito bastante interesante, ¿no? este mensaje. Dice, la información de resumen de los estados, no dice que son estados financieros, deben ser formulados de acuerdo a normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Un tema bastante interesante. Primer punto, la norma tributaria, el texto único ordenado a la ley del impuesto a la renta, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en ninguna parte hace una referencia a la SNIF. Nosotros quisiéramos, como contadores, que haga una referencia a la SNIF, pero eso no se va a dar porque tendría que modificarse la norma. Otro detalle importante, razón por la cual se reguló el tema de devengado en renta. Nosotros, si vamos a encontrar dentro del tema general, por ejemplo, un artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, una referencia específica a la NIF, estos aspectos tributarios pueden depender de los tratamientos, no de una entidad aquí en Perú, sino de una entidad foránea, y eso no necesariamente va a generar una seguridad jurídica. Es por eso que ahora, hoy en día, ya 2020, segundo año, ya tenemos una perspectiva del devengado desde la perspectiva de normas internacionales de información financiera, de la pauta contable, y otra perspectiva del devengado, desde la óptica del artículo 57. ¿Bien? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, no, no, yo inicio, ¿por qué no dice NIF? Nunca va a decir NIF, colega, todavía hay que modificar la normatividad del impuesto a la renta. De hecho, que hay una referencia, nada más, indirecta, porque dice normas contables, por ahí un artículo 20 del texto único ordenado al impuesto a la renta, pero ese es otro tema. Le damos clic en aceptar, y entonces aquí, nosotros, mira, nos enfrentamos a un pequeño detalle, nos enfrentamos a un pequeño detalle, que quiero invitarte a revisar. Balance de comprobación, que eso es lo que motiva el comentario que vamos a hacer hoy, en detalle, una pregunta cae por su propio peso. Saldos iniciales, movimiento del ejercicio, sumas del mayor, saldos, transferencias, y hay una columna que no está muy completa, dice ajustes por adecuación. Y uno se pregunta, se rascan la cabeza, ¿y qué será? Está incompleto, me dice. Sí, ¿quieres verlo de manera completa? Sí, pues, acá no me ha ido mucho el hecho de esta columna de propósito, que puedo colocar datos. Para tener una mejor perspectiva, nosotros podríamos irnos a el formato Excel, el balance de comprobación, el cual nosotros informamos, Asunat, saldos, sumas, transferencias, y acá está la columna, ajustes por adecuación o implicancia NIF. Buen tema, buena pregunta. ¿En qué casos usamos? ¿En qué casos no usamos? Porque si tú quieres ver el tema desde la perspectiva de la NIF al formulario virtual, o no sé, a la inversa, habría que comenzar por ver esto, ¿no? Y entonces nosotros nos encontramos con un terrible dilema, si es que todas las empresas van a aplicar NIF o no. Hay dos grupos en el Perú, eso por una norma peruana. El tema de las 3.000 UIT es para arriba, NIF full, para abajo, NIF pyme, pero la verdad, ¿quién aplica NIF pyme? Esa es la pregunta, que le podemos hacer nosotros como contadores a todos nuestros clientes, si es que va a aplicar NIF pyme. ¿Y cómo saber si es que lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Y qué implicancia tiene con eso? ¿Cómo yo sé si una entidad aplica NIF o no aplica NIF? Es sencillísimo. Yo me voy a su nota de los estados financieros, y acá voy a trabajar con nota de los estados financieros de empresas que están informando a la SMB, ¿ya? Por si acaso ahí arriba coloco el detalle. SMB, ¿no? O sea, no son cualquier empresa, si digamos. Voy a comenzar por los casos más generales, empresas que están con NIF. ¿Cómo yo me entero que una empresa aplica NIF? Una empresa que aplica NIF es esta. Por ejemplo, en bases de preparación y presentación, nos hace una referencia muy explícita a este tema. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera en Adelante NIF, emitidas por el IASBI. En Adelante IASBI, al 31 de diciembre de 2019 y 2018. Ok. Primer punto de atención. Dionisio, yo no tengo referencia al Consejo Normativo de Contabilidad. He oído por ahí que en el peruano sale cada cierto tiempo alguna resolución del Consejo Normativo de Contabilidad aprobando y oficializando, que es el término exacto, set list de las normas. Sí, pero yo veo que acá dice, no dice para nada. Claro, porque si tú estás aplicando NIF, no hay versiones de NIF. Si tú estás en NIF, estás aplicando las emitidas por el IASBI. No estás aplicando Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Hay diferencia? Sí hemos tenido alguna vez alguna diferencia. Recuerden las anécdotas de la NIF número 15 a nivel internacional, año 2018. Aquí a nivel local, en Perú, Consejo Normativo, 2019. Si hubo por ahí algún desfase. Por lo demás, no creo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esta empresa me pregunta, ¿Esta empresa, Dionisio, tendría que de alguna manera llenar esto, este amarillo que nosotros estamos viendo o qué opinas, ¿no? Ok. Segundo, seguimos viendo otro escenario. Acá te propongo, esto es al 2019, 2018. Acá te propongo otras notas. Una empresa que aparentemente está arrancando. A ver, veamos esta nota. ¿Qué nos dice que hace esta empresa? A ver. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera, NIF emitidas por el IASBI y vigentes al 31 de marzo del 2020. Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, competicontabilidad, presentan eso. Entonces, dale que están aplicando. Entonces, la pregunta es, Dionisio, ¿tienen que aplicar ahí? ¿O qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿No? Bien. Pero no queda ahí. ¿Tú piensas que todas las instituciones que presentan en la SMB? Mira, SMB lo estoy colocando. ¿Aplica NIF? Todas, Dionisio, por supuesto, porque todos estos estados financieros seguramente son auditados. Pero te presento otro caso. Este es el caso de una institución financiera. ¿Ya? En un banco. A ver, veamos aquí. Bases de presentación y uso estimado. A mí me interesa este párrafo de acá. Vamos a ver. Los estados financieros adjuntos han sido preparados en soles a partir del registro de contabilidad del banco. Es un banco acá en Perú. De acuerdo con los... No dice NIF. No dice NIF. ¿Qué dice? Principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿No? Los principios contables comprenden sustancialmente las normas de la SBS y... Y... Ojo, quiero hacer énfasis en eso. Y, supletoriamente, cuando no haya normas específicas de la SBS, NIF. Pero acá viene el llamado a atención. NIF. ¿Será un tema de NIF-YASVI? Porque hemos visto NIF-YASVI, ¿no? Te está hablando dos veces de inicio de NIF-YASVI. No, dice oficializada en el Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Por qué será eso, no? No, buena pregunta. Por si acaso es SMB. ¿Ya? ¿Todas las empresas que están en la SMB presentan información financiera estrictamente bajo NIF? No. Es que el tema es muy, muy sencillo. Acá lo voy a graficar a un costadito. Cuando tú tienes una entidad, no hay medias tintas en el tema de NIF. Uno de los mitos que se hablaba con respecto a la NIF número uno era de lo siguiente. O estás o simplemente no estás. Dionisio, ¿podemos hablar nosotros de una transacción pues, una transición así media a medias, pues, ¿no? Por ejemplo, este año voy a aplicar NIF en la 20. Al otro año voy a aplicar NIF en la 33 y en la 39. Al otro año voy a ver el tema de los pasivos. Así, cada año poquito a poquito voy avanzando con las NIF, ¿no? Porque tenemos que aplicar la NIF, ¿no? Primero, colega, yo necesito que usted me diga si es que prepara nota a los estados financieros. No, no, no. Yo presento solo balance y estado de ganancias y perrias. Y te preguntaba eso porque justamente ahora que estoy presentando mi formulario virtual 710 me llama la atención esto. Entonces, yo que estaba presentando este año yo nunca he aplicado NIF solamente voy a hacer la cuenta 20. Nadie me obliga. Yo no voy a SMB y quisiera ver si voy a llenar o no esta columna. Buena pregunta. Muy buena pregunta que es lo que motiva el video de hoy. Pero, primero tengo que zanjar esto. Te estoy presentando un ejemplo, ¿no? Entonces, yo no puedo ponerme a medias tintas NIF, YASVI y decir sí, aplico la SBS pero también un poquito el YASVI porque yo no estaría no estaría aplicando normas internacionales e información financiera emitidas por el YASVI. No sabría, no hablía de ahí. O es todo o es parte. Ahora, que tú puedes enunciar aquí tú puedes colocar yo me acuerdo de una anécdota bastante interesante con una empresa que me decía colega, ¿qué pasa si por bromita nomás en la nota así lo coloco igualito NIF? Pero yo no he hecho un proceso de adopción de NIF. Yo no he aplicado NIF número uno. no he hecho un proceso de implementación porque muchos piensan que el tema de NIF es simplemente échale unos asientos y al contador una capacitación básica y ya está. El problema de NIF y el problema de normatividad en sí a nivel de implementación es más allá que asientos. Si tú estás pensando cuestión de un asiento y ahí quedó, no. Porque recuerda que tu empresa no solamente afecta la parte financiera. Existen otros mundos que pueden ser aplicados afectados por el tema de normas internacionales de información financiera. Por ejemplo, estamos hablando de un área de operaciones, estamos hablando de un área comercial. Que queramos o no, tienen políticas y tienen procedimientos y que de alguna manera van a verse afectados por las políticas contables. Ya sea un escenario que no sea NIF o un escenario NIF. Por eso que hablamos de hablar de normas internacionales de información financiera implica hablar de un diagnóstico en la empresa y el proceso es un poco más complejo. Si tú estás pensando que hacer un cambio de NIF sin dos asientos, tres asientos y ya está, estás totalmente equivocado. Tanto en contabilidad con la empresa, nosotros tenemos que tener en cuenta dos perspectivas. Una está en las políticas y otra está en los procedimientos. Una cosa está en lo estático y otra está en lo dinámico. Está bien, le cambiaste el asiento, pero colega, disculpa, ¿y el procedimiento cómo? ¿Se ve afectado o no? Ah, ahí viene, ¿no? Por eso nosotros sabemos que hay políticas y procedimientos contables, igual en los otros temas. ¿Ya? Pero bueno, me estoy alejando un poquito del tópico de hoy, por ahí que alguna vez vamos a estar comentando, compartiendo experiencias de implementación de NIF también. Bueno, y ya, perfecto, entonces me mostraste acá el tema de un banco y hoy viven por qué no se atreve al... Claro, porque si tú estás trabajando en un escenario y así, o estás o no estás, no hay medias tintas, ¿ya? Porque en caso de que yo coloque una nota y afirme esto, por ejemplo, esto es algo muy sagrado, muy, muy sagrado, las notas, lo que estás tú informando. Si yo, en una nota, como te decía, de bromita, le pongo así, y yo para nada no he hecho ni un proceso de implementación, no he hecho cambio, no he hecho diagnóstico, no he hecho nada, entonces lo que yo estoy incurriendo es un error contable y entonces ya no voy a aplicar una norma que me ayuda a ello que es la NIC número 1 si no me iré a la NIC 8 y el tema es un poquito más complejo, ¿ya? Bien, entonces, ah mira, hay diferentes posibilidades y habría que ver ahorita qué opinas con el formulario virtual que es el tema, ¿ya? Y adicionalmente, te propongo, por ejemplo, también una situación que probablemente dado de si es en traslación o no, cuando se va a cambiar los stuff, el tema de las políticas, nosotros lo vivimos en el tema del 2010-2011 aquí en Perú, mira, por ejemplo, te presento una nota más o menos de esa fecha, cuando se da el cambio, periodo de transición y demás, los estados financieros separados de la universidad han sido preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera en Adelante NIF emitidas por el JASFI vigentes al 31 de diciembre de 2011 y constituyen los primeros estados financieros presentados por la entidad de acuerdo a NIF, ¿ok? Hasta el 31 de diciembre del 2010 la universidad preparó sus estados financieros separados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Ah, mira, entonces, del año 2010, del año 2010, de acá al 2001, hubo un tema de cambio, hubo un tema de cambio. Entonces, mira los escenarios, comentamos luego formulario. Cambio, una empresa que no aplica NIF y aplica normas contables peruanas y de manera supletoria a NIF, pero NIF oficializada por el Consejo Normativo de Contabilidad, una empresa que aplica a NIF y otra que aplica a NIF. Perfecto. Entonces, si es así y yo tengo esos escenarios, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo funciona esto? ¿En qué casos tenemos que tener en cuenta? Lamentablemente, la administración tributaria en su ayuda o si le hacemos la consulta respectiva acerca del uso de esta columna, probablemente le dejen mucho criterio del contador. Muchos colegas nos planteamos la siguiente pregunta, nos decimos, no, estados financieros bajo NIF, o sea, la columna del balance, todo esto del estado de resultados, todo esto, todo esto, a ver, vamos a bajar un poquitín, ahí está, resultados que está al otro lado, todo eso me dice, no, 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 todo esto está bajo NIF, todo eso está bajo NIF. Entonces, me pregunto, ¿significa que lo que yo tengo en saldo acá, significa que no está bajo NIF, o sea, mi contabilidad no está bajo NIF, y entonces tengo que colocarlo ahí, esta columna, o sea, me voy de la contabilidad de no NIF, ¿cómo se llama contabilidad no NIF? Contabilidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, me voy de una contabilidad de principios de contabilidad generalmente aceptados, que estoy bajo PSGA, a una contabilidad bajo NIF, lo hago, lo muestro en una, sí, pero eso no lo hago todos los años, eso sí se hace cuando nosotros estamos en un proceso de adopción de normas internacionales de información financiera por primera vez, pero eso no se hace todos los años, por ejemplo, para una empresa que en el 2010 va a estar con su PSGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, porque los libros están así, recién en el 2011 sus libros van a estar bajo NIF, otro detalle muy importante que nosotros vemos, colegas, trabajamos NIF, sí, la adopción, sí, pero la pregunta es que se olvidan del tema de teneduría, o sea, en qué momento la teneduría de libros es afectado por el tema de la NIF, y eso también probablemente afecte el tema del software, y qué libro o libros van a ser afectados, ese es otro detalle también interesante, que hay que reflexionar con la NIF, entonces lo que va a pasar, este es el último año, te pongo el caso de la universidad, este es el último año que la empresa en su contabilidad tiene bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, hizo obviamente un proceso de adopción, y para efectos comparativos, porque el año 2011 ya su contabilidad está bajo NIF, entonces, el 2010 lo va a tener que, vía papeles de trabajo, generar las diferencias, identificarlas, y mostrarlas a nivel de papeles de trabajo, eso es algo que se hace en proceso de adopción de NIF, cuando tenemos el último periodo que aplicamos PSGA versus el NIF, obviamente el de PSGA tenemos que llevarlo al NIF, para ello tenemos que ir a ajustes, ahí sí, yo creo, totalmente de acuerdo, se llama ajustes por adecuación, ajustes por adopción, ajustes por adopción, ¿ya? porque ese término de adecuación nunca hubo, nosotros no tenemos adecuación a las NIF, tenemos proceso de adopción a la NIF, es totalmente distinto, ¿ya? entonces, checklist a la primera, checklist a la primera, estaría ahí, ya, segundo escenario, entonces, ese sería, por ejemplo, acá, que te estoy comentando, aplicaría perfectamente con el tema de esa universidad, es que en la práctica muchas empresas en el Perú lo han vivido cuando han presentado su comparativo 2010 al 2011, ahí está, ¿no? ahí está, bien, pero hoy en día, 2020, que estás presentando el formulario virtual 2020, me dice, ¿cómo le hago, colega? a ver, tengo una empresa, esta puede ser, que dice que aplica NIF, puede ser esta otra, que aplica NIF, ¿no? entonces, la pregunta es, ¿va a llenar o no esta columna? buena pregunta, si es que yo tengo una empresa, que ya en años pasados, 2010, 2011, ya está adoptando NIF, y llega el 2020, obviamente, los saldos que tú tienes en la contabilidad, a nivel, has aplicado los criterios de, has aplicado los criterios de reconocimiento, has trabajado medición, todo lo has aplicado bajo NIF, entonces, tu contabilidad va a estar bajo NIF, colega, la contabilidad es bajo NIF, ¿no? entonces, acá, bajo NIF, bajo NIF, entonces, no habría ninguna diferencia, no habría razón para que coloque acá, algún monto, ¿ya? entonces, se entiende eso claramente también, hay que tener cuidado, perfecto, ahora, según, Dionisio, sí, ¿qué es lo que pasa, colega? colega, vamos al tema intermedio, pues, esta entidad financiera tiene que presentar, pero no presenta balance de comprobación, cierto, quiero hacer un aclare importante, las entidades que son supervisadas por la SBS no presentan balance, sí, pero voy a forzar un poquito la figura para efecto de la explicación que queremos que, plantear escenarios para esa columna amarilla que amerita el comentario de hoy, si es que yo tuviera una entidad que está aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? o sea, no está en un entorno NIF y de pronto, pasa con esto y lo aplica de manera subletoria, hipotéticamente, cómo sería esto, ¿ya? Entonces, bueno, acá lo que hace la entidad aplica normas de la, ojo, los bancos no presentan, estamos haciendo para efectos didácticos, aquí normas de la SBS y de manera subletoria va a aplicar normas, lo que llamamos nosotros PSGA que se traducen en NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Ahí está, estaría así, subcontabilidad estaría así. Entonces me dice colega, disculpa colega, sí, ahora, entonces significa que acá va a tener que hacerlo todo bajo NIF y es que si nosotros hablamos bajo NIF en un entorno NIF, te das cuenta, NIF es una, no hay medias tintas, NIF es NIF y ASBI. No hay NIF y Dionisio Consejo Normativo de Contabilidad es cuando, cuando uno aplica de forma parcial, como por ejemplo, es afectado por una norma contable local, usamos ahí PSGA, NIF, Consejo Normativo de Contabilidad. Mira, esa es la forma de que nosotros trabajamos normativamente. Dionisio, entonces podría darse esto, imposible, porque no se va a hacer eso. Entonces nosotros aquí vamos a seguir presentando de esta manera. ¿Ya? De esa manera. No hay problema. Nuevamente repito, los bancos, las instituciones financieras no presentan malas y comprobaciones, solo es para efectos de edad. Ya. Entonces ya, ok. Ahora, un colega me dice lo siguiente, a ver, que no está, porque no, 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 no presenta notas este colega. Este colega me dice, yo no aplico NIF. ¿Ya? Por lo tanto, colega, si usted no aplica NIF, usted aplica principios de contabilidad generalmente aceptados, que en esencia vienen a ser NIF oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ya? Y Dionisio, pero yo nunca he pasado por proceso de adopción, nunca he trabajado esto. ¿Cómo es? Lo que sucede en este punto es que usted debería preparar notas a los estados financieros. Realmente todos deberíamos preparar notas a los estados financieros, todos, pero no lo hacemos, sobre todo porque nos enfocamos al reporte tributario y ahí queda. Pero ahí es donde yo diría, estoy bajo PSGA NIF. Dionisio, entonces una empresa que está bajo PSGA, entiéndase NIF, ahora en el 2020, entonces cuando va a presentar sus estados financieros, ¿cómo lo va a presentar? Va a seguir con lo mismo, colega, va a seguir con lo mismo. Entonces, ¿va a presentar alguna diferencia aquí? La respuesta es no, la respuesta es no. Cuando yo tengo diferente tipo de estándar, en la parte de acá tengo un estándar, en la parte de acá tengo un estándar y acá tengo otro estándar, ahí sí, por el tema NIF. Eso solamente ha ocurrido cuando nosotros teníamos el último periodo en el cual nosotros presentábamos información bajo PSGA. Dionisio, disculpa, dice implicancia NIF. Y si yo estoy con PSGA pero por ahí se me ocurrió, se me ocurrió hacer un tratamiento y corregir ya a un tratamiento bajo NIF, por ejemplo, la 20, yo quiero hacerlo parcial, no es recomendable hacerlo parcial. Colega, o usted hace un proceso de adopción o no lo hace. Es así de sencillo. No se puede hacer a medias tintas. Sobre todo, esto de que yo avanzo cuentita por cuentita, usualmente lo hacen los colegas que no presentan un juego de estado financiero completo con notas. Curiosamente son ellos. Bueno, colega, lamentablemente le voy a decir que normativa desde un punto de vista contable, eso no es muy válido que digamos. Pero sí, para efecto tributario le han puesto una columnita que se llama implicancia NIF. Ah, bueno, seguramente para el que se anima, acá lo PSGA y acá una partecita, ¿sabes qué? ya la 20 le voy a poner la 20 ya voy avanzando pues con NIF y ya eso va a ser Yasmin. Ok. No, podría darse. Implicancia NIF. ¿Sí? Pero todos los años tengo que informar eso? No. Entonces la pregunta es, ¿quién haría ese trabajo parcial? No se hace así. El proceso de adopción de NIF, el proceso de adopción de normas internacionales de información financiera no se puede hacer por años. Este año la 10, el otro año la 20, el otro año la 33, no se puede hacer así. Todo ese proceso de implementación no se hace por partes. Hay que tener bastante cuidado con ello. ¿Ya? Así que la próxima vez que hablamos de formulario virtual y NIF hay que tener cuidado con respecto a estos aspectos y los escenarios que nosotros tenemos. Esa columna amarilla yo pienso que la operatividad para resumir está para las empresas que pasan por un proceso de adopción de NIF que cambian de un PCGA se van a NIF YASVI y obviamente para efectos comparativos el último periodo tienen que en papeles de trabajo hacer los ajustes correspondientes. Esos ajustes irían a esa columna amarilla. Todos los años no creo que presentemos eso. Evalúalo. Ten en cuenta y si tú no estás aplicando normas internacionales de información financiera evalúa. A lo mejor vas a estar con NIF PYMES. Ah, ese es otro detalle que muchos hablan. Las NIF, las NIF es bueno hablar de las NIF pero hacer las NIF PYMES también hacer cuestión de un asientito. Yo no creo que sea cuestión de asientitos. Es un proceso más complejo que nosotros como contadores tenemos que estar listos para elaborarlo. Muy bien amigos, espero entonces que la sesión del día de hoy haya sido útil para todos ustedes y nos vemos más adelante como siempre por nuestras redes sociales ya tanto en Facebook como en YouTube. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos más adelante. ¡Suscríbete!